Televisor Abre la puerta y entra a mi hogar Conmigo mío que hay un lugar Que es un momento de caminar Siéntate un rato a descansar Toma mi vino, come mi pan Tenemos tiempo de conversar ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Que hay alegría en mi corazón Con tu presencia mientras el sol Mano sencilla, mano de amor Y de la mesa le da calor El pan caliente sobre el mantel El vino bueno y un jugo de miel Ahora en mi casa me tracete usted ¡Qué felicidad amigo mío! ¡Qué felicidad amigo mío! Acerca floreca en pecho adentro Barretas capullas de amistad Toma mi barra y dulcemente Cándame con ella una canción Que quiero grabar en mi memoria Mirando al recuerdo de amor La 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 Te grie en mi corazón, tu presencia mientras el sol, manos en sillas, manos de amor, que de la pesa le da calor, el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras se fría. ¡Ustedes con fuerza! ¡Qué felicidad amigo mío! ¡Ven este conmigo a recorrer! Hace que florezca en pecho adentro, ardiente escapullo de amistad. Toma mi tabla y dulce mente, cántame con ella una canción, que quiero grabar en mi memoria, que era el doble acuerdo de tu voz, que era el doble acuerdo de tu voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!